El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas, dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día, hoy, jueves, ¿cuánto? ¿Jueves qué, perdón? 30 de marzo del 2017. Aquí están las noticias en titulares. Había un parque automotor, decían de 80.700 motos. Así fue como el director, el concejal Nelson Mantilla, le pidió al director de tránsito que por favor tumbe la medida de pico y placa porque no ha servido de nada. Y por esa razón, los comerciantes, los concejales están molestando. La ciudad nacional regresará al centro de Bucaramanga. Alberto Flores, representante de los comerciantes de Bucaramanga, le pide al director de tránsito que antes de tomar cualquier medida, que elegirle bien y que no vaya a perjudicar a ninguno de los comerciantes de la ciudad para que no acabe el poco empleo que hay en Bucaramanga. Los campesinos le piden al alcalde de Bucaramanga y al director de tránsito que por favor no imponga pico y placa en la ciudad y menos en el centro porque ellos no pueden decirle a la fruta que no madure porque hoy tienen pico y placa, que maduren mañana que no hay, porque así los llevarían a la quiebra. Tiene un dato el señor José Velásquez de Beburía Ciudadana de Podemos. El concejal de Bucaramanga, Nelson Mantilla, le pidió al alcalde de Bucaramanga y al director de tránsito que por favor no imponga pico y placa porque así como en enero no funcionó ninguna medida y los agentes de tránsito funcionaron correctamente, hicieron las cosas bien, que ellos también tienen la posibilidad de que sigan trabajando regulando la movilidad y que hagan algo por la ciudad de Bucaramanga y no imponga pico y placa. Estos son los ratas que andan sueltos otra vez a pesar de que fueron capturados por la policía. Más adelante les digo de quiénes se tratan los nombres y las cédulas de estos delincuentes. La captura de un hombre responsabilizado del delito de extorsión. La policía capturó a este extorsionista en el terminal de transportes con la llamada del tío tío que consiste en que dicen tío me están extorsionando, me tiene capturado la policía y me están pidiendo 30 millones, 1 millón o 200 mil pesos. Un hombre de Sabana de Torres cayó, ya le habían quitado plata, pero no cansado de que, cansado, perdón, de que le siguieran pidiendo plata a los delincuentes, puso el denuncio y la policía capturó a este rata. Este vehículo de placas DKW 971, este conductor imprudente del automóvil Kia color gris de placas DKW 971, atropelló un motociclista que estaba prestando servicio a la comunidad. Desarma tu corazón el programa de la Policía Metropolitana de Bucaramanga para que los campesinos entreguen las armas y a cambio les dan regalos y mercados. Es una campaña que lidera el comandante general Juan Libreros. En el Socorro, los habitantes pidieron a las autoridades que por favor hagan algo para que reabran la planta de sacrificio censurada o cerrada por el INVIMA, porque la carne les empezará a costar más por cada libra que compren. Alias Garganta, considerado uno de los cabecillas del ELN en Arauca, hace parte de los dos capturados. El Ejército Nacional en el Arauca de Fortul capturó al cabecilla del ELN, alias Garganta, que fue quien mató dos soldados y vio otros y les hizo otra cantidad de situaciones por las que mataron a unos soldados. En pie de cuesta, carros inmovilizados por piratería y pendiente, porque en este vehículo, según los taxistas, dice que es el papá de uno de los intocables, que sigue haciendo desorden y que después de que los capturan o los inmovilizan, al otro día tranquilamente se ven en las calles. Luego de las protestas realizadas por... En Landazuri, por fin, el gobernador de Santander, Didier Tavera, cumplió su palabra como un varón y definitivamente ya nombró a profesores. Lo hizo quedar bien la secretaria de Educación, Ana de Dios Tarazona. Por favor, luego nos lo responda por escrito. Que Miller Salas, director de tránsito, le responda por escrito a la ciudad y al Consejo de Bucaramanga de por qué razón quiere implementar la medida de pico y placa que agravará el problema de la movilidad en vez de acabarlo, porque se incrementarán las calles de carros y motos. Estas y otras informaciones del día estaremos ampliando en la presente emisión de impacto el defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. Feria de las dos ruedas 2017 El evento más importante de la industria de la moto en Colombia 400 expositores 30 países invitados 6 pabellones 37 mil metros cuadrados de exhibición Lanzamiento de las principales marcas Ruedas de negocios Exhibiciones deportivas Espectáculos y mucho más Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín Organiza Prisma Espomos Entender Presenta lo último en innovación y tecnología Encanto de Morfeo El único colchón patentado con efecto resortado sin resortes Con cámaras de aire internas Sin ruidos molestos de fácil manejo Y su cierre le permitirá ver la parte interna Único con aroma en el país En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos Cúmprele a Espumas Entender Cúmprele a Espumas Entender Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de cuesta estamos frente al parque Calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Forplast, Chipichape y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes e importadores directos En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia La esquina de los cascos en Bucaramanga Forplast Forplast, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 Forplast En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Ya probaste la hamburguesa de la casa Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón Si lo prefiere asados al carbón de media libra O picada para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día Le ofrecemos disculpas a los amables televidentes porque Dada las circunstancias de que no hay señal de wifi en buen estado Si nos está cayendo debido a las tormentas eléctricas y a las lluvias que a esta hora Sotana o Bucaramanga No tenemos muy buena conexión de internet Y los que nos están viendo en vivo, en directo o por Facebook Nos tendrán, les pediremos excusas Le ofrecemos excusas Y les pedimos que por favor Esperemos a ver si mañana ya tenemos buena conexión de internet Porque si no es así no podemos transmitir de buena calidad Comenzamos No al pico y placa Le dijo al director de tránsito, el concejal Nelson Mantilla Porque con cifras que les presentamos de parte del defensor de los motociclistas Demuestran que 600 motos se matriculaban cada mes hace 12 años Hoy día se matriculan 2.800 motos Y se están matriculando 960 carros 30.000 vehículos que cada año están llegando a las calles de Bucaramanga Porque hay pico y placa Pero si quita el pico y placa Seguramente se va a disminuir y no se va a incrementar cada día La cantidad de vehículos y los problemas de movilidad en nuestra ciudad bonita Había un parque automotor Decían de 80.700 motos y 250.000 carros Hace 12 años, director de tránsito, la estadística Y vendían 600 motos al mes En el área 600 motos, concejales, presidente Y carros, 50 carros al mes, hace 12 años Y mire lo que han hecho las implementaciones de pico y placa en el municipio y en el área Cuando en la administración de Honorio Galvies se aprobó la provisión del parrillero de motos Hagamos y gracias Este es un dato, verdad, muy relevante En un año se duplicaron De 80.700 motos matriculadas Se pasaron a 160.000 motos En un año en la administración de Borges Cuando implementó el tema del no parrillero en moto ¿Qué quiere, en la perdón, en la de Honorio? ¿Qué quiere decir esto, doctor Miller? Estas son estadísticas Y en la administración del doctor Fernando Vargas ¿Qué tenemos? Que pasamos también A una... Se fue incrementando Hasta llegar a un tema muy interesante La del doctor Lucho Borges Que cuando se puso El pico y placa todo el día para las motos Se pasó a tener Nosotros al mes 2.800 Las agencias estaban vendiendo 2.800 motos al mes Quiere decir que esto es una matemática Que no es de sabios Es de realistas Los ciudadanos bumangueses Y el área metropolitana Entre más pico y placas pongan Más motos van a comprar Y más carros van a comprar Porque el comerciante no se va a dejar quebrar Porque el que trabaja de mensajero Tiene que comer Esto es economía de vida Esto es economía solidaria Bucaramanga Vive y lo dicen Tenemos una economía De la informalidad Porque no tenemos empresa No hemos crecido En el sector empresarial Entonces, director de tránsito La pregunta del millón ¿Cree usted, doctor Miller Salas Que colocando Dos veces Par y par El pico y placa en la ciudad ¿No será que en vez de ayudar Vamos a acabar de agrandar un problema? Va a haber más parque automotor Va a haber más motos en la ciudad Y otra cosa Y aparte De ñapa Vamos a cabrar A los comerciantes A los empresarios Esa es la decisión Y decirle, doctor Miller Que no comparto Y rechazo completamente El pico y placa En la ciudad de Bucaramanga Gracias, presidente Qué bien El único concejal Que dijo la verdad Que habló con cifras Porque exceptuando Uno o dos Hicieron una exposición clara Y con argumentos claros Le dijeron al director de tránsito Tumbe el pico y placa Los demás Fueron con argumentos Bovecos Con cosas Insulsas Qué tristeza Que hayan unas disquelumbreras De concejales En Bucaramanga Y fuera de eso Contestaban a lista Y se iban Muchos Contestaron a lista Y se fueron Más adelante Voy a mostrar un video Para que vean usted Que por asistir Por decir presente Y largarse Un concejal Ya se ganó 400 mil pesos Cuando usted Esos 400 mil pesos Tiene que ganárselos Durante un mes Increíble Y eso que a ellos Les sale gratis El carro La gasolina El celular Las secretarias Todo Porque ellos no tienen Que pagar un peso Qué tristeza Tremendo En el consejo Huele a feo Si huelen a feo Los políticos baratos Los politiqueros sucios Imagínese usted Nosotros debemos Recomendarle Que vayan a la perfumería De químicos y sabores Porque es que En la calle 33 26 94 Junto al semáforo De la 27 Si hay perfumes Para que los pongan A olera rico O por lo menos No les huela Tan podrido Todo Por eso Si quieren Llévenles también Un regalito Espíalos al 632-3513 O vaya usted mismo Pregunte Qué perfume De versión usa Y allá Que allá Se la consiguen En químicos Y sabores En Bucaramanga Los comerciantes Están bastante molestos Con el alcalde Por la nueva implementación Del pico y placa Porque es que Está ranchado En que se aplica Porque se aplica Y por eso ya El lunes Empieza a regir El nuevo pico y placa Desde las 5 de la mañana Hasta las 8 Hasta las 9 Y desde las 5 de la tarde Hasta las 8 de la noche Pico y placa general Y en el centro Todo el día Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Par e impar Por eso los concejales Y Alberto Flores Representante De los comerciantes En la plenaria De la sesión informal Les dijo a los concejales Muchas verdades Y también le dijo A los concejales Desde las 8 horas Del lunes 3 de abril El pico y placa Sonal Regresará Del centro De Bucaramanga Es un pico y placa Par e impar Es decir El 3 de abril No podrán circular Los vehículos Terminados Con placa terminada En 1 3 5 7 9 Y el día Miércoles 4 Pues no podrán circular Los vehículos De placa par Entonces Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Es la restricción Que va Desde la calle 45 Hasta la calle 30 Hasta la carrera 19 Aún así El alcalde Rodolfo Hernández Dará un plazo De 30 días Luego Analizará Si es viable Continuar con la medida O modificarla Vamos a tomarnos Un mesecito Por tarde Para mirar Que retoques Tenemos que hacerle A esa medida Pero esto que vamos a hacer El lunes Es una orden Del juez La opinión De la comunidad Está dividida En torno a la aplicación Del pico y placa Sonal En el centro De Bucaramanga Pues por un lado Si por la O sea Por el flujo De carros Que ya no va a ser igual Entonces va a haber Mejor movimiento Pero por otro lado Pues es muy complicado Porque un día Si se puede entrar Otro día No se puede entrar Para mí me parece Muy buena idea Y muy buena La organización Del centro Eso Aquí es donde La gente No está acostumbrada Vaya uno A las capitales Medellín Y Bogotá El centro Funciona Con el pico y placa Comerciantes de la zona Expresaron su rechazo A la medida Lo que estamos viendo Los comerciantes Es que sigue siendo Improvisado No hay nada Planeado No hay una planeación Por parte de la alcaldía Yo digo Que la única manera De vender más Es Tener al peatón Al que va a comprar Mucho más cómodo Eso no es Entapetando de carros Como creen algunos Además Todo el mundo sabe Que enero Febrero Y marzo Son bajos En ventas Bueno Eso es lo que dice Y no es cierto Pero mire Los taxistas Jamás Irán a estar de acuerdo Con que se acabe El pico y placa Un taxista Que no ha salido De Bucaramanga Dice No Eso vaya a Bogotá Y a Medellín Y eso Usted ve que Allá asunciona Y la gente camina En el centro Pobre señor Pobrecito Tiene que ir Yo cuando voy a Bogotá Vete a si usted Al centro Por la calle Por la décima Por la Por San Victorino Bueno Por cualquiera Por la avenida Cesta Bueno cualquiera Métase Y verá Lo terrible Que es caminar En el centro Porque la cantidad De carros De motos Y de gente Es impresionante Usted además Tiene que caminar Entre los ratas Que peligro Pero no faltan Los que digan No si Es que bueno También porque Es despejado De carros Pero no analizan No tienen materia gris En la cabeza Sino materia amarilla O sea caca Porque no le sirva Para hablar Nada más de eso Terrible Saludo para Teresa Sarmiento Para Mónica Rodríguez Para la señora Marina Navas Gómez De Domientrega Que están en la sintonía Rosalba Salseo Pavón Marta Smith También para Mariela Navas A César Serrano Y Lina Sanguino A Luis Fernando Medina A Lina Sanguino Pérez A Erika Valencia Jiménez En Cali Hugo Alixander Afanador Carlos Carvajar María Lili Rujere Franco También para Riberto Suárez Para Yoli Padilla Para Adolfo Cuadros Alirio Mantilla El presidente renegado Edgar Villamizar Y todos los amigos Que a esta hora Están viendo impacto También para Eduard Ruiz Castillo Jacqueline Pacheco David Pineda Juan David Julián David Martínez Glicer Pimiento Vicente Arias Del parqueadero Que está bastante preocupado Bueno y todos los amigos Que a esta hora Nos están sintonizando Saludo motero Para todos ellos No se les olvide Que Suzuki Le da la oportunidad De que usted compre Una espectacular motocicleta Por lo menos Esta Suzuki V 125 Antes valía 7 millones 90 mil pesos Ahora vale 6 millones 390 mil En cualquiera De los concesionarios Suzuki en Santander En Barranca Bermeja Por lo menos La Kidster FF SF Una motocicleta Carenada hermosa Mirela Usted parece una motocicleta De alto cilindraje Usted la puede comprar También valía 8 millones 0.95 0.95 mil pesos Ahora vale 7 millones 495 mil En cualquiera De los concesionarios Suzuki La Guerrerita La Suzuki GN 125 Que valía 5 millones 90 mil Y ahora vale 4 millones 390 mil En cualquiera De los concesionarios Suzuki En la carrera 15 Con calle 24 En la carrera 27 Con calle 52 Y también En la avenida González Valencia Con carrera 27 También Allí está Suzuki O en cualquiera En Barranca Bermeja Suzuki Barbosa Sanquil Barichara Socorro Bueno En todas partes Está Suzuki Ahora sí Alberto Flores Usted que es representante De los comerciantes Dígale hasta Misa Ese director de tránsito Usted que sabe bastante El mismo alcalde De los mercados En que lo decidieron No se quiere Porque yo no lo le digo Entonces yo quiero Que solamente por eso Sabemos la problemática Sabemos Que no están Tando los comerciantes Que no van a poner Sin políticos Vamos a mirar A ver Qué Hacemos los comerciantes Una vez De trabajo Porque no somos Los seis O los siete Pelagatos Que dijo Instituto Alcalde Que éramos Somos más de 50 mil personas Que estamos buscando La salida Y estamos en un pie De lucha Para ganar Esta pelea Y vamos a usar Con motivo El consejero Bien Vamos a usar Todo esto Lo necesario Para la mañera Eso no es Contrapartida Somos Somos bastantes Y créanme Que la voz del pueblo Es la voz de Dios Señor Miguel Salas Yo sí quisiera Que con los ojos De Colombia Siempre el tránsito De Bucaramanga Ha sido respetado Usted va a negociar Un carro De Bucaramanga Y dice Si es de placa Bucaramanga Ese tránsito Es un derraco Es una de barrea Es un orgullo Tener un carro De Bucaramanga Yo sí quisiera Que como representante Usted le pasara La falta de renuncia No sé a quién Pero que renunciara Porque como representante De tránsito Bucaramanga Necesito 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 que me hagan Llegar los estudios Como Como ciudadana Los estudios Que hizo Para implementar Hacía cinco Dímidos De Bucaramanga Quitando los carros A Bucaramanga Cuatro días A la semana Del centro Y ya como Voy a buscar La salida Bolígica De que nosotros Comerciales Que pagamos Industria y Comercio Que pagamos Cámara Que pagamos Los servicios Más caros Que son servicios Comerciales También le pagamos Al pago Bucaramanga O sea Que también Industria y Comercio Se habrá Aventado Ya con Trabajar Qué bien Por el concejal Por el perdón Por el comerciante Que hizo esta denuncia Al hombre de la hora El gordito Muchas gracias Saludos para Elena Perdón Para Elena Guzmán Gutiérrez Para Edric Martínez Gómez Carlos Eduardo Uribe Y bueno Todos los amigos Que han comentado Los videos de impacto Al presidente Los renegados A Joanita A Vivia A Yesenia Luqui Deysi Melgarejo En fin A todos los que están Comentando esta hora No se nos olvide Que cuando usted Sale de su casa O sale de su negocio Los ratas Están pendientes Por eso es mejor Que vaya a Lancet Cámaras y Alarmas Porque Lancet Cámaras y Alarmas Llegó la línea IP De Hit Vision Porque hay una gran Variedad de productos Con cámaras CCTV Todo en seguridad Alarmas Centro de monitoreo Todo Para que usted se gane O está espectacular Van Llámenlos Porque hay precios Increíbles Cámaras y alarmas Lancet 642-08-59 O 630-430-09 En el centro comercial Buca Centro En el tercer piso Centro comercial Gratamira En el segundo piso Seguimos Ahora sí Ah bueno Se gana este espectacular Van ¿Cómo le parece? Una van Porque usted y Lancet Van de la mano Por compras iguales O superiores a 400 mil pesos Usted puede ganarse Esa camioneta Solo con comprar No más ¿Qué tal? Y más barato Que en cualquier otra parte Ahora sí En Bucaramanga También los campesinos Le pidieron Los campesinos de Bucaramanga Le pidieron A través de su representante Que no imponga pico y placa Porque ellos no pueden Decirle a la fruta Que se madura mañana Venga mañana No se madure fruta Guanabana, naranja O banana No se maduren mañana Porque es que mañana Tenemos pico y placa Más bien espérese un poquitico No La fruta se madura Y ya está el tiempo De cogerla Y llevarla rapidito Porque si no se pierde Pierden plata los campesinos Pierde plata la gente También Porque cuando la fruta No llega a tiempo Entonces tienen que comprar Otra fruta más cara La gente del común Este es lo que dijo Un campesino que sí sabe Los estados Índices Que no llegan Los estados De la 27 hacia abajo Si la tercera Se Suavizó En estos otros sectores ¿Por qué? En la zona Cédrica Donde se leje De Iparamaca Donde se pagan Los impuestos Donde están Todos los empresarios Donde se genera Empleo Para todos los ciudadanos Donde los campesinos No salimos a comerciar 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 Hay unas horas Complicadas Y para el mejoramiento En la diáloga De los ciudadanos Es cerrar Masacoles Hacerle mantenimiento A los parques No deteriorar La calidad Si queremos Una movilidad Mejoremos En otros aspectos Y conciertesos Como edil De la banca Como representante De los colegios No nos oponemos A las medidas Concertadas A las medidas Que vayan A favor del pueblo A los señores Concejales No nos agradecemos La oportunidad Que nos dan A los campesinos Porque esta administración Si alguien tiene Unidad Es al pueblo A los campesinos A los que aportamos Cada día Un granito De arena Para que La calidad De todo Sea mejor Entonces muchas gracias Y yo Que bien Por este concejal Por este campesino Que les habló Clarito A los concejales Y al director De tránsito Saludos Para la nena Valentina Méndez Que tiene seis añitos Y que le encanta Ver impacto Saludos Motero Y que también Le manda un saludo A su papito El patrullero Méndez De la policía De tránsito Y transporte Que vive en Piedecuesta Saludos Motero Para ese gran amigo También De Valentina Méndez Que tiene seis añitos Y vive en Papi Quiero Piña Saludos Motero También Para Andrés Felipe El vigilante De ¿Cómo se llama? Bueno En Giron Que está en sintonía Muchas gracias Y también saludamos A Fernanda Reyes Que nos sintoniza En la Ciudadela Real de Minas Álvaro Quique Delgado Galvis Saludos Motero Doctor Muchas gracias Por todo lo que hace usted Por los motociclistas Y por su defensor Que Dios lo siga bendiciendo Bueno Veamos ahora Con Los talleres Y mantenimiento Donde me arreglaron El posapié de la moto Servicio de torno Soldaduras especiales Aluminio Antimonio Bronce Argon Servicio de fundición Soldaduras especiales Arnaldo Tafur Trabajos garantizados Como el que me hizo Que me va a tener Tienen que terminarme En la punta Calle 19 1523 315 369 1447 En Bucaramanga Seguimos Y también Distribución al costo Productos importados En la carrera 22 21 44 En el barrio San Francisco Distribución al costo Y el imperio Paisa Sus propietarios Esposo y esposa Están en la sintonía Silvia Garnica También nos sintoniza La perrada de Pacho Está en la sintonía A nuestro amigo Pachito Doña Raquel Y nuestros amigos Aquí que Nicole Tiene hambre Que por favor Mande dos de esas Espectaculares Arepas de pollo Y una pizza Pizza de qué de Nicole Que es la que le gusta Una pizza De la que sea Pero tiene hambre Rapidito Pachito Y Silvia Garnica La perrada de Pacho Que están en la sintonía Sigamos 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 Ahora El concejal Nelson Matilla Le dice al alcalde Al director de tránsito Señor director ¿Por qué si en enero No hubo pico y placa Los agentes de tránsito O los alferes Estaban trabajando Regulaban Trabajaban ¿Por qué no lo puede hacer Durante todo el año Y quitarle pico y placa Pero no juega la gente Con los carros mal parqueados Con las crudas Partiéndolo A los que se ubican mal A los que se parquean En las vías públicas Sacándoles Comparendo Levantando motos Levantando carros mal parqueados Y los agentes de tránsito Regulando Pero no ponga pico y placa ¿Por qué si en enero Funcionó sin pico y placa A la ciudad ¿Por qué no puede funcionar El resto de meses del año? ¿Cómo le cantó la tabla Este concejal Que fue el único Que habló claro? En un dato El señor José Velásquez De Beuría Ciudadana De Poder De la línea Y el poder periodístico Y la parte De los motociclistas Nos hace también Un análisis Desde la administración De Empezando En el mes de enero Doctor Miller No había pico y placa En enero De 2017 Mi pregunta Doctor Miller Para que lo responda Por escrito ¿Cómo? Haga la estadística Si la ciudad Se congestionó Si la ciudad Tuvo caos En el mes de enero Que no había pico y placa En la ciudad de Bucaramanga Pero si habían Si habían puesto Agentes A regular En las intersecciones Señor Miller Sálar Mi doctor Usted Funcionario Yo sé Usted tendrá Las mejores intenciones Pero por favor La democracia La construimos Y para eso Fuimos electos todos Para escuchar Y construir Si el mes de enero Tránsito Puso agentes A estar en las intersecciones Viales A dar movilidad Que ese es el sentido Misional de tránsito Pregunto ¿Se congestionó La ciudad O no se congestionó? Le agradecería Doctor Miller Sálar Para responderle A Bucaramanga Y no había pico y placa Ahorita en enero Mi doctor Me responde Por favor Pedirle Presidente Esas preguntas Porque tenemos Que serle claro A los bumangueses Otro tema Muy importante Si la ciudad No se congestionó No cayó en caos En el mes de enero Sin pico y placa Tomando esas medidas Que fueron exitosas ¿Por qué no lo hacemos Ahorita Director de tránsito? ¿Por qué no las implementamos? Aquí se decía Algo muy importante Concejal que me anteció La palabra El recaudo De las zonas azules ¿Sabe por qué no están Implementadas en el municipio? Porque el alcalde Porque el alcalde Ha querido desconocer El poder facultativo Del consejo de Bucaramanga Que es el autorizado En dar la facultad al alcalde Para que ahorita Se estuvieran recaudando Dinero Recursos De las zonas azules Para contratar más Agentes de tránsito Y dar más movilidad En la ciudad Esto no se necesita Tanta matemática Lo que se necesita Es autoridad En el municipio de Bucaramanga Aquí no necesitamos Irnos Y fracturar La economía Que tenemos Para luego Quejarnos Del desempleo De la delincuencia De los problemas sociales El pico y placa Como está implementado Va a generar Más violencia Y caos En el municipio Es cierto Lo que dice Concejal Nelson Me encanta Ese Berrenque Berraquera Santanderiana Y decir Sin miedo Hablar duro Nos caracterizamos No joda Saludo Natalia Garnica En la Perrada de Pacho Que también está Sintonizándonos A mi amigo Pachito Que gloria a Dios Ya está mejor de salud Uy Nicole se fajó Con la Perrada de Pacho En la carrera 25 Número 20 55 Muchas delicias Ahí en la Perrada de Pacho Usted porque no pide También Pida como pedí yo 634 07 54 O 635 89 16 O por WhatsApp 316 881 97 35 La Perrada de Pacho Seguimos Con que vamos 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 con los ratas Canturano Pero primero vamos también Con los que pagan Con que carbón y leña Tiene la oportunidad De que usted Pueda Este domingo Comer Los deliciosos Platos típicos Dos por uno Si usted va con su esposa A usted le cobran Solamente el plato suyo El de su esposa Esa es gratis ¿Qué quiere? Una bandejita paisa Con chorizo Con chicharrón Con carne molida No es chatas Con madurito Con tocino En fin de todo O un típico costeño A Tolosa Bueno y a muchos Tantos amigos que hay Que hay sintonizándolo Muchas gracias A todos nuestros amigos Que están siempre En la sintonía A César Serrano Dice que hay Dolores fétidos En Girón Que son producto De las fábricas De concentrados Que hay por la vía El Café Madrid Y que nadie hace nada así Ni la corporación De defensa De la meseta Ni el área Metropolitana Ni la casa Hacen un carajo No sirven para nada Cobran la sobretasa ambiental Pero no nos defienden De esos dolores ofensivos De esos dolores fétidos También saludo Para Germán Quintero Que dice ¿Será que manda más En la ciudad El director de tránsito Que el propio alcalde? Parece que sí Parece que sí ¿A quién más saludamos? Ah, de Felipe Vigilante Listo ¿Con qué? Los ratas ¿Cuáles ratas? Ah, pues estos ratas Que ustedes van a ver Mire, los capturaron Los capturaron Ya le voy a decir El nombre de cada uno de ellos Si usted no alcanza A ver el nombre Fueron capturados Por la policía Se llama Joan Guerrero Ayala Este Y ya está libre El juez de control de garantía Lo dejó libre Pero sigue vinculado al proceso Otro rata Se llama Ah, no he encontrado el nombre Pero bueno Tiene un documento No tiene documento de identidad Este con cara de loca No tiene, ¿no? Tiene Dice nombre no encontrado Bueno, otro Este otro con cara de llorón Alias Cúcuta Que tampoco tiene nombre No he encontrado Andaba indocumentado Para no ser Pero eso Después que la reseña Los cogen Otro delincuente Alias Gorila El nombre de él Ediliezer Gualdrón Montañez ¿Quién otro? Otro rata Alias El otro diablo El nombre es cuál Yo no le alcanzo a copiar allí Edison Hernando Jiménez ¿Sí? ¿Cómo? Edison Armando Ramírez Bayona Ratas que fueron capturados Y que ya están en las calles Para que ustedes les presten atención Ah, y este otro diablo Vea ¿Qué diablo es este diablo? Marco Julián Barrera Pinzón Todos capturados Pero los jueces de control de garantía Los dejan libres Los policías se matan capturándolo Pero los jueces de control de garantía Dejan a estos miserables Como si fueran mansas palomas Que no hacen nada Vea usted Terrible Ah, no, ese ya lo pasamos Ah, falta este ¿Cuál es el nombre de él? Joan Ferney Triana Rodríguez Todos ellos Tienen capturas en la policía Este otro ¿Quién es? Alias Samacá William Andrés William Andrés ¿Qué era apellido? Samacá Gualdrón Otro Ahí hay bastante A todos estos ya los pasamos Increíble, ¿no? Sueltos todos Y ahorita les voy a pasar Otros relatos que me mandaron Que me acaban de mandar de Girón Que también fueron capturados Ahora sí En Bucaramanga Los ratas Siguen haciendo de la suya La policía capturó A un extorsionista En el resumen de noticias De Oriente Noticias Que hizo nuestro periodista Eduard Pinilla En Zapamanga Una buseta sin frenos Esta mañana Esta mañana Sí fue, ¿no? Esta mañana O sobre medio Una buseta sin frenos Se estrelló de frente Contra un taxi Gracias a Dios Pero para como quedó el carro No dice La gloria del señor Es grande Y también La última noticia Judicial Como la niña de 15 años Que murió al tirarse De un octavo piso Después de que pelió Con su mamá La captura de un hombre Responsabilizado del delito De extorsión En momentos en que Se disponía a cobrar El dinero a su víctima El hombre Identificado como Oscar Alberto Vera Fue detenido en flagrancia En las instalaciones De la terminal de transporte De Bucaramanga A donde Se había citado Con un hombre A quien exigía Un millón de pesos El hombre Se hacía pasar Como integrante De la policía Al capturado Le decomisaron Celulares Y dinero en efectivo Tres personas Resultaron heridas Tras un accidente De tránsito Que se presentó En el sector De Zapamaña Quinta etapa Cerca al patinódromo Al parecer Una buseta De Lusitania Se quedó sin frenos Estrellándose Contra un taxi Y una casa cercana Al lugar Los heridos Corresponden A los pasajeros Del vehículo De servicio público Y al conductor De la buseta La cuantía De los daños Aún no ha sido establecida Pero se prevé Que son elevados Como se observa En las imágenes Una menor De 15 años Se convirtió En la cuarta víctima De suicidio En menos de una semana En el área Metropolitana De Bucaramanga Se trata De una adolescente Que se lanzó De un octavo piso Tras sostener Una discusión Con su mamá El incidente Se presentó En un conjunto Residencial De la carrera 19 Con calle Octava De Bucaramanga Las autoridades Investigan Otras posibles causas Relacionadas Con asuntos Emocionales ¿Qué pasó Esta mañana Algunos accidentes Otro accidente Hubo esta tarde Bajando La autopista Girón Una camioneta Iba a todas Dicen que sin freno Lo cierto es que Se metió al otro carril Atravesó el carril Y atravesó la pared Del colegio Gabriel Amistral Cayó abajo Donde las niñas Estaban jugando En el patio En el patio Juegos De las niñas Esa camioneta Gracias a Dios No tuvo ningún lesionado Miren Y quedó casi Que en perfectas condiciones Ni las niñas Ni los ocupantes De la camioneta Resultaron heridos Lo cierto es que Pudo suceder Una tragedia Y que Dios Es todopoderoso Es grande Y gracias a las oraciones De los padres de familia Que encomiendan a sus hijos Y encomiendan la vida También de los motociclistas Que hacen las cosas correctas No pasó nada Porque Imagínese un motociclista De esos que Hacen barbaridades Que se meten por los aparadores Que se meten en contravía Que se comen los semáforos Que pasan por los puentes peatonales A eso si le hubiera pasado algo Pero tremendo Lo que ocurrió hoy Y también La muerte de un obrero Esta mañana Esta mañana No esta tarde En la carrera 19 Con calle 41 Una luz de tierra Se vino sobre una excavación Que estaban realizando Producto de las lluvias El terreno se ablandó Y hubo un derrumbe Que sepultó a tres obreros A dos los rescataron vivos Y uno de ellos murió No se ha podido rescatar Al otro obrero Porque debido a las lluvias Hay riesgo De que los muros Le sigan cayendo A los contratistas Seguimos en impacto Letería peluquería Mire usted Cómo usted puede ponerse Si está así Con el cabello Que se le está cayendo Juan David Que usted ya parece Un franciscano Porque se le cae Igual a los curas franciscanos Que se pelen la cabeza Se pelen la calva No Miren No deje que se le caiga El pelo de la corona Vaya letería peluquería Esto fue después de dos meses Y ahora mire Después de tres meses Cómo está ya totalmente cubierto Vea usted Dígame si no es bueno Y pelo adelante Y pelo atrás Y esto no es ninguna mareía Es letería peluquería Con un tratamiento Que hay especializado Que aplica La señora señora Que se le dañe el motociclista Que ustedes ven allí Frente a la clínica comuneros Carrera 27 Calle 31 Arrastró la moto Le partió una pieza Y varias piezas Y esta nueva El señor de este vehículo De placas De KLU 971 Y a pesar Es el gerente De una empresa de seguridad Ya me van a dar Los nombres completicos Entonces esperamos Que de verdad pues Haya personas responsables Que estén pendientes De la vía Porque no pueden joder Si no que el seguro paga Con eso se escudan Los miserables No Para eso paga un seguro costoso Dicen muchos No Hay que ser responsables Uno no tiene por qué Ser un imprudente Tiene que ser varón Reconocer los errores Y es pagar de una vez No Que para eso pago seguro Ah no tan bonito Entonces maten a alguien Y con el pago del seguro Ya quedó listo ¿No? ¿Y cómo le va a quedar La conciencia? Tremendo Ay Dios mío Espuma Santander Les tiene el encanto De Morfeo Este espectacular colchón Resortado Con efecto resultado Pero sin resortes Mírelo Tiene una gran capacidad De alto confort Y resistencia Es liviano Es un producto patentado Y ya registrado En el Ministerio del Interior Es amigable con el medio ambiente Porque no contamina Tiene cámaras de aire Internas Para evitar el calor Y para que quema fresco Y tiene cremallera Para que usted lo pueda abrir En cualquiera de los locales De Espuma Santander En Cañaveral En la carrera 27 Con calle 54 En la carrera 27 Con 17 Junto al Sena En el centro comercial La Florida En el centro comercial Almacén Ideal En cabecera En la calle Tercera etapa Perdón En local 36 En el centro Calle 36 con 25 Y en la fábrica En kilómetro 2 De la vía al mar O en el centro comercial Cañaveral También lo encuentra El encanto de Morfeo Seguimos En Carbón y Leña Este domingo Nuevamente los invito Para que vayamos A comer estas delicias ¿Cuáles delicias? Bandeja paisa El típico santandereano El típico antioqueño El típico costeño Dos por uno Aproveche Solo por este domingo Dos de abril En lo más delicioso En platos típicos En carbón y leña Desarma tu corazón Es un programa Que se inventó El comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga Y donde los campesinos Que tienen changones Escopetas Que son un riesgo Porque los niños A veces se ponen a jugar Y cuantas tragedias No han ocurrido Que matan a los hermanitos A los niñitos Pues la policía Le dice Venga Entrégueme esa arma Le vamos a ¿Qué necesito? Una licuadora Un televisor O un mercado Se las cambian Por eso un changón Que no vale nada 400 armas de fuego Se han recogido Hasta hoy En el marco del programa Desarma tu corazón A través del cual La policía Incentiva a las personas Que mantengan armas En sus casas A canjearlas Por mercados La invitación Es eso A que La campaña De por sí Llénate de valor Por tu familia Entonces Buscamos prácticamente Es eso Menos personas lesionadas La campaña Está dirigida Principalmente Hacia las áreas rurales Donde las autoridades Han detectado Que muchas familias Conservan armas viejas O hechizas Que utilizan Para cacería Y que son consideradas De alto riesgo Se ha hecho un trabajo Puerta a puerta Visitando Cada uno De los pobladores De las diferentes fincas Y cabeceras municipales De estos sitios Haciendo una invitación Para que hagan entrega De este tipo de armas Que desafortunadamente Puede llegar a ocasionar Algún tipo de accidentes Dentro de esta misma estrategia Se han incautado Más de 400 armas Que han sido halladas Escondidas En las casas Esto es una Actividad preventiva Que está organizando La policía nacional Para que la comunidad Voluntariamente Entregue estas armas La policía Advirtió a las personas Que aún no se han acogido A este programa Que conservar Este tipo de armas Puede recurrir En prisión De uno a tres años Y en sanciones pecuniarias De 20 salarios mínimos Legales diarios En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Forplas Chipichape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos Para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector De la concorpia La esquina De los cascos En Bucaramanga Forplas Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita Dieciocho 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 Quince Por Plus Cuarenta Dieciocho Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cero ocho esquina Y en Girón Calle veintiocho Número veintiséis Catorce Más abajo Del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Feria de las dos ruedas Dos mil diecisiete El evento más importante De la industria De la moto en Colombia Cuatrocientos expositores Treinta países invitados Seis pabellones Treinta y siete mil metros Cuadrados de exhibición Lanzamiento de las principales Marcas Ruedas de negocios Exhibiciones deportivas Espectáculos Y mucho más Mayo cuatro al siete En Plaza Mayor Medellín Organiza Prisma Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Saludo motero Vamos a saludar A Orlando Rincón Prada De Solair Diseño, montaje Y mantenimiento Industrial Un hombre de Dios Que va a Casa sobre la Roca Mañana En Casa sobre la Roca Hay jornada De adoración Entonces para que Si quiere los invito Porque es hermoso Estar en paz con Dios Y darle gracias a Dios Reconocer a Dios Y sólo al Señor Adorar No adorar una imagen Una estatua Nada Sino a Dios En espíritu En adoración En oración Qué bonito Mañana en Casa Roca Y el sábado Y el sábado es Ayuno En Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral Carrera 27 Calle 58 Puerta del Sol Por la 27 Seguimos Vamos de una vez Con la nota número 10 Y esto tiene que ver Con el socorro Como los habitantes Le pidieron al gobernador Y a los diputados Que intervenga Ante el INVIMA Porque cerraron La planta de sacrificio Debido a que no cumplía Con las normas sanitarias Pues que la mantengan cerrada Porque casi todas Las plantas de sacrificio Están contaminando Los ríos Las quebradas Las aguas No tienen un plan De manejo ambiental Lo malo es que A la gente del socorro Se le va a poner Carísima la carne ¡No hemos unido! ¡A más que salen el río! Socorro Bastión de la gesta libertadora Sus habitantes Haciendo gala De la estirpe revolucionaria Marcharon este jueves Exigiendo el no cierre De la planta de beneficio animal Medida adelantada Por el INVIMA En días pasados Hoy día De mercado Jueves Nosotros Así como ustedes Me pueden ver Santanderianos Con la blusita En el hombro No pudimos comercializar Dentro de los expendios Nuestra carne Para el municipio Del socorro El porqué De las cosas Los comerciantes De productos cárnicos Piden a las autoridades Municipales Y departamental Establecer soluciones Que eviten Perjudicar al comercio Legalmente organizado Y sobre todo Impedir el aumento De los gastos De sacrificio De sus animales Cuyos costos Se verían reflejados En la venta Al consumidor Mañana vamos a estar En la asamblea Departamental Hay un debate Propuesto por Nuestro diputado Oscar San Miguel Lo importante De todo esto Es buscar una solución Pronta Y una solución Que De una vez por todas Termine con este Flagelo De los mataderos De los mataderos De Santander Mediante una acción De tutela Interpuesta por El personero Del socorro Un juez Ordenó La apertura Provisional De la planta De sacrificio Animal Mientras se decide En primera instancia Si existe La vulneración De derechos Fundamentales El juzgado Tiene a partir De la fecha 10 días hábiles Mientras se toma La decisión Bueno Seguimos en impacto Pero muy mal Yo estoy de acuerdo Con el INVIMA Debe cerrar Esas plantas De sacrificio Que están contaminando Las aguas Que están contaminando Los ríos Que no tienen Un plan de manejo Ambiental Y el gobernador Debe cumplir Porque no está Cumpliendo Y no está ayudando Haciendo que se manejen Los planes Ambientales Correctamente No se están Construyendo Las petar Porque todas Esas aguasas Todas esas cosas Que botan los mataderos Las están tirando A las quebradas Están contaminando Y o se amoldan Como debe ser O la carne Se le pone más cara A los socorranos Pero eso es culpa También tanto De los mandatarios Como del mismo gobernador Para eso lo eligieron Y va a hacer promesas allá Bueno Nos falta un minuto Se nos acabó El ejército Capturó A la garganta A un guerrillero Que mató A unos soldados Que iban escortando Un bus de Copetrán Y además Garganta Es el verdadero Garganta Que capturaron No a un señor Que capturaron Y está en la cárcel Acusado De ser guerrillero Alias Garganta Considerado Uno de los cabecillas Del ELN En Arauca Hace parte De los dos capturados De esta guerrilla En esa región A quienes el ejército Responsabiliza Del atentado Del atentado En el que murieron Dos de sus hombres Cuando escoltaban Un bus de servicio Público En el municipio De Fortul Así lo reveló El presidente Juan Manuel Santos En su cuenta En la operación Cayeron Alias Garganta Cabecilla De escuadra Del ELN Y un menor De edad Actúan Con contundencia Y eficacia Contra ELN Capturados Presuntos Responsables De ataque En Fortul Con esta captura Se da una luz De esperanza A la familia De Giancarlos Amaya Quien fuese acusado De ser alias Garganta Y se encuentra Privado De su libertad Hace más de tres años Muchas personas Vieron la noticia Muchísimas personas Y me dijeron Yulemi ¿Qué está pasando? ¿Cómo así? ¿Qué capturaron A Garganta? Esto tiene que salir A la luz Esto le dará La libertad De inmediato A Giancarlos Su familia Y defensa Insisten en que Es injusto Que a Giancarlos Se le considere Uno de los comandantes Históricos De esa guerrilla Ellos siguen Intentando Por todos los medios La forma De esclarecer El caso Hablé con las personas En Bogotá Que tienen el caso Con la unidad De falsos testigos Y me dijeron Bueno Lo principal Es poner de conocimiento Este hecho Ante el juzgado El caso Lo lleva el juzgado Bueno Qué bien Gracias a Dios Se va a esclarecer Todo eso Saludos a todos Los amigos De la perra de Pacho Al yerno de Pacho A Natalia ¿Cómo se llama El yerno y la esposa? Adriana Adriana Y A Natalia La hija Bueno A todos Muchas gracias Acaba de llegar La comandante De la perra de Pacho Saludos moteros Dos al pecho Uno arriba Muchas bendiciones Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira El